¿Qué tal amigos de Posta Deportes? ¿Cómo les va? Es un placer saludarles en este primer episodio de 360 Femenil, un espacio que Posta Deportes dedica al fútbol femenil, en general al deporte femenil, pero dándole prioridad al fútbol porque es una actividad que ha tomado mucha fuerza y ha tomado mucha popularidad. ¿Qué mejor para integrar este equipo que nuestras expertas en la cobertura, narración y análisis del fútbol femenil, que son Grace Herrera y Marifer Ibáñez? Es un placer compartir con ustedes y ser parte de este proyecto de 360 Femenil. Grace, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de iniciar esta nueva aventura, este nuevo reto que es 360 Femenil y lo vamos a disfrutar bastante y sobre todo hablando de los equipos que tanto seguimos, que tanto queremos, Tigres Femenil, y ahorita lo demás no lo voy a adelantar porque si no lo voy a regar por ahí, pero pues ya, ya este, con este reto que ya es una realidad. ¿Cómo estás Marifer? Muy bien Toño, Grace, muchísimas gracias y claro que sí, encantada, ¿no?, de poder compartir un poco la emoción y la alegría que es estar con las chicas, de ver, porque aparte creo que es un sueño que muchas tuvimos de chiquitas y no había esta oportunidad y nos vemos reflejadas en lo que ellas están viviendo, entonces encantadísima de poder compartir con todos. Y fíjate cómo es la vida, cómo son las cosas, me hacía ver Grace antes de empezar el programa, que esta semana, el 28 de julio, es una fecha muy importante para la historia del fútbol femenil y nos toca en esta semana iniciar este proyecto. Sí, yo ese 28 de julio amanecí prácticamente llorando de la alegría de que, como lo dijo Marifer, es un sueño que muchas teníamos, que nos poníamos como porteras porque nuestros amigos, nuestros compañeritos no nos dejaban jugar en otra posición porque los delanteros siempre eran ellos, porque los defensas siempre eran otros y la niña o el que no sabía muy bien fútbol era el portero. Entonces creo que ese 28 de julio del 2017 fue una fecha que... ¿Qué pasó ese día? Pues fue el primer partido de la liga femenil, fue ese primer partido entre Pachuca y Pumas que se convirtió en una realidad, que se convirtió en el inicio de una historia y que pues ha ido creciendo poco a poco en estos primeros cuatro años. ¿Llegaste a pensar, Marifer, cuando empezó la liga femenil que iba a suceder todo este fenómeno y sobre todo que se iba a dar tan rápido? Yo con los equipos regios sí lo creí y es lo que hemos visto, ¿no? Se han roto récords la primer final que se jugó, la primer final regia en los dos estadios, lleno total, absoluto, no cabía ni un alma. La misma prensa estaba clavadísima en estos partidos. Después como que fueron altibajos, ya vamos a hablar del equipo de Rayadas que es como que el que más ha sufrido de aquí de los dos equipos. Pero así, así como se está arraigando, no esperaba que fuera tan rápido. Y la verdad que es una emoción muy grande el poder cubrir los partidos y ver a la gente y que te pidan, oye, dile a esta jugadora, como si fuera el varonil, ¿no? Es muy, muy padre. Con los jerseys también de los mismos equipos y que iniciar con... Sí, iniciar con 3 mil personas un partido como fue el Pachuca contra Pumas y ahora 50 mil personas, como lo dices en la final, digo, ahorita la pandemia es la que nos está mermando un poquito, pero cada vez hay más gente viendo y asistiendo a los estadios de fútbol femenino. Y es algo que Grace y yo siempre habíamos platicado, el hecho de que hay equipos que todavía no les permitían hasta hacer un torneo a sus equipos femeniles jugar en los estadios, CEU por fin ya lo abrieron a Pumas, el Azteca ya se lo abrieron al América, o sea, ya realmente los equipos también le están dando el valor que le tienen que dar al equipo femenil. Sí, hay un tema ahí de presupuestos y de muchas cosas que afecta. Muchos equipos operan con un presupuesto que la Liga le otorga un presupuesto a todos los equipos. ¿Para qué? Para que no haya el argumento, no, yo no voy a entrar porque no tengo dinero. No, sí, mira, aquí está el dinero. Pero hay muchos que se apegan a ese presupuesto que es muy bajo para poder cubrir un plantel de primer nivel, que han hecho equipos como Tigres, como Rayadas, como América, pues poner más dinero del que reciben de la Liga para poder tener mejores planteles. Vamos entrando en materia, en los temas de actualidad y pues vamos con las bicampeonas porque Tigres pues tiene sus estrellas, pero sobre todo estas dos que se han dado de manera ligada y parece que traen toda la intención de ir por el tri. Y vienen muy contentas, muy seguras ellas iniciando pues primero ese partido que fue aquí en casa contra Mazatlán donde ganaron 2 a 0 y repiten el marcador otra vez 0 a 2 porque fue de visita, pero fue ante el León. Y bueno, qué emocionó ver que estamos encaminados hacia un tricampeonato que sería obviamente seguir haciendo historia por parte de Tigres que muchos ya no quieren, ya los equipos se están preparando cada vez mejor para enfrentarse a las Tigres de Roberto Medina, pero creo que van por buen camino. Es que yo no veo ahorita quién le podría dar competencia a este equipo que está tan bien armado. Por lo menos con el plantel que tienen más lo que han sumado porque se fueron jugadoras y la mayoría de las que se fueron se fueron porque no tenían oportunidad de jugar, no porque fueran malas jugadoras, pero no había espacio. Y hoy le agrega a Roberto Medina refuerzos de primerísimo nivel y sobre todo el medio campo para adelante ya no sé cómo las va a poner o a quiénes va a quitar porque le sobran jugadoras. De hecho la defensa también, bueno para mí lo que se debió de haber reforzado debió de haber sido la lateral de Bianquita Sierra que a mí se me hace la más débil de todas y se fue Karen Luna. Que platicando con Roberto Medina, él decía eso, él les había pedido que no se fueran ni a Selena ni a Karen, les pedía que se quedaran, pero pues ellas tomaron la decisión de tener más juego. Pero queda claro que el equipo de Tigres Femenil se podría dirigir solo sin que nadie estuviera en la banca diciéndoles nada. No, no me le quites mérito. No, le mandamos un abrazo a Robert. Pero realmente las jugadoras que tienen, la calidad de jugadoras que tienen y como lo dices, llega Miriam, Miriam no ha podido debutar, en Chivas era la capitana y era la mejor jugadora, la jugadora indiscutible, la titular indiscutible. Viene Ceci Santiago cuando todos pensábamos que en la portería no iban a mover mucho, aunque la afición tigre era lo que exigía. Es lo que te iba a decir, la afición era lo que más atacaba. Y pues llega Ceci Santiago que por fin debutó y la verdad que me encantó o nos encantó, yo creo que a todos verla en la portería bastante, bastante bien. Diego, tiene experiencia en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué más le puedes pedir a Ceci? Y la incursión de la extranjera, que cuando se dio esta oportunidad, pues claro que estábamos esperando que vinieran extranjeras de calidad y creo que Ferrer es esa extranjera. Lo vimos en el primer partido, cómo se emocionaba de jugar, cómo se emocionaba de querer meter el gol que hasta el propio Roberto Medina dijo, sí, como que entró muy acelerada, pero ya después se fue tomando su tiempo. Y se empieza a poner muy buena la competencia porque tienes a Katy, que está todavía tratando de regresar después de la lesión y cerró el torneo ahí un poquito intermitente y ahora con todas las jugadoras que llegan, más las que ya tenían, tienes ocho jugadoras para cuatro o cinco lugares. Siguen con una competencia interna bastante fuerte y a mí lo que me preocupaba de repente era que obviamente Roberto Medina, yo sí le doy su mérito porque siento que lo que ha hecho, lo que ha formado, digo, él fue el iniciador de muchas de las jugadoras y también creo que le dolió bastante que se haya ido Nayeli. Natalia Gómez Junco, creo que fue algo de lo que más sufrió. Con lo de Natalia hay un tema, que gente de ahí del club me lo contó. Suéltalo una vez, para eso está aquí. Para eso vinimos. Fíjate que me comentaba la gente del club que desde que tomó la decisión de volverse vegana y si vemos cómo llega ella a Tigres con cierto cuerpo y cómo fue disminuyendo, sí me comentaba la gente de Tigres que sí disminuyó muchísimo su potencia, su rapidez, bueno, la rapidez no tanto, pero sí la potencia y el muchos, ajá, que en eso sí batallaron muchísimo con ella, que le trataban de explicar como que, bueno, sí puede ser vegana, pero hay que necesitar o hay que poner y ella también estaba como en su plan de, no, yo soy vegana y se acabó. Aunque lo que hemos visto en Pachuca, el talento lo tiene y ese no lo perdió. Siempre ha sido una jugadora de gran calidad, pero pues no tenía minutos. Y en Tigres sabes que si no estás en las 14 primeras opciones de Roberto Medina, difícilmente vas a entrar a un partido. Ahora yo les pregunto, hoy llega Ferrer y está Cati, Stephanie Mayor ni se diga que es inamovible y está Belén Cruz y quién más se me olvida. Blanquita y Mafer. Bueno, ¿cómo le haces? Yo, por ejemplo, sí pedía más a Belén Cruz. Y Jano. Jano también, que ya ahorita vamos a hablar también de eso, que creo que ya le arrebató por ahí la titularidad a cierta jugadora que era indiscutiblemente que siempre estaba en el campo, pero ahorita lo vamos a hablar. Yo creo que lo que tiene ahorita Roberto Medina es una complicación tremenda y enorme, pero creo que son esas complicaciones que nos gustan y esos problemas que nos gusta enfrentar. Y los entrenadores lo disfrutan. Sí, pero la parte de Ceci creo que sí era algo que faltaba. Digo, para mí Ofelia sí ha sido duramente criticada y sí merecía ir a la selección porque es la portera más ganadora de la liga en este momento, pero Ceci también le va a venir a meter como esa competencia para que Ofelia se pueda esforzar más. Yo, lamentablemente y afortunadamente entre las dos tengo esa disyuntiva, no soy la entrenadora porque no podría elegir entre tanta calidad de jugadoras que tiene. Y dicen que Tigres todavía anda buscando una extranjera más delantera. Hazme a favor. Sí, Tigres sigue con la búsqueda. Tienen ya varias opciones vistas, pero sí, lo que están buscando es más media y delantera. Cuando en la media tienes a Zully, ¿cómo vas a mover a Zully? Tienes a la condensa. A la condensa. ¿Cómo vas a mover el balón de oro? Entonces, sí es de llamarse la atención. Y lo mismo con Miriam, ¿no? Tenías ya a Cristina y a Greta, que son inamovibles, pero tenía que llegar alguien también a que bajas tantito tu nivel y aquí está ella. O sea, nada más con que tantito bajes el nivel y entra a la otra y te cubre. Entonces, yo creo que Tigres, y siempre lo he dicho, y Grace no me va a dejar mentir, desde que empezó la liga, yo he dicho Tigres es el único equipo que desde que escucharon es el torneo profesional de fútbol femenil, lo tomó como el torneo profesional de fútbol femenil y lo estamos viendo torneo tras torneo. Sí, porque está haciendo, no quiero usar la palabra de más, porque en un equipo nunca sobran jugadores o jugadoras, si tienen calidad, todas te sirven en un momento dado, pero con un 70% del plantel que tiene seguiría siendo casi igual de competitivo. Sí, la verdad es que siempre lo hemos dicho, Tigres está como tres escalones arriba de los demás conjuntos y no es por demeritarlo, sabemos que como lo estuvimos platicando no tienen a lo mejor el presupuesto, no tienen a lo mejor todavía la confianza de la institución, porque se ha dado también que de repente tienen problemas, no con el varonil, sino con la misma directiva que le da la mayor preferencia al varonil, que se entiende, porque de ahí se está ganando también para alimentar a la femenil, pero creo que sí les falta a algunos todavía tomarles cierta seriedad a este proyecto y la verdad es que no lo veo mal, porque en cuatro años sí hemos avanzado bastante y hasta lo de los salarios, como que muchos también ya se han tocado un poquito más el corazón y han tratado de compensar esto que también, pues como lo dice Marifer y lo dijiste muy bien, es algo profesional, entonces se tiene que ganar de eso para que puedan ellas continuar con la vida que están acostumbradas. Y luego se entra el tema, no, es que les pagan menos porque son mujeres, en este caso no, o sea, en este caso son unidades de negocio diferentes, o sea, el equipo varonil genera ingresos, patrocinios, y eso da para reinvertir, el equipo femenil tendrá que hacer lo mismo, empezar a generar sus propios ingresos, sus propios patrocinios, derechos de televisión, o sea, todo lo que hace que una unidad de negocio funcione. Yo una vez platicando con la gente del Real Madrid en una visita allá a las instalaciones les preguntamos ¿por qué no tienen equipo femenil? Hace dos, tres años. Se tardaron. Y dijeron, no tenemos porque hoy el fútbol femenil no nos genera los recursos necesarios para armar un plantel del nivel que necesita Real Madrid, o sea, no vamos a meter un plantel cualquiera para decir, estamos en la liga, no, tenemos que poner un plantel estelar y la economía del fútbol femenil no da y no es sacar de acá para meter acá, son negocios diferentes y no es un tema de género, es un tema de negocios, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va el asunto. Vamos con rayadas porque también en este tema no sé si nos queda algo pendiente de Tigres sino para irnos con rayadas que pues tiene ahí un... Es que nunca acabaríamos contigo. Entonces, guárdate algo para el otro programa. Y con rayadas tampoco tiene... Tenemos mucha tela. ¿Era necesario cambiar al entrenador? Pero sí, sí y no. Yo creo que se criticó de más a Tito porque no se me hace un entrenador malo. Yo creo que sí era porque ya también las chavas y platicando con algunas ya se notaban como que la relación ya no estaba. Hace poquito tuve la oportunidad de platicar con Dinora y Dinora nos decía en un entrenamiento me peleé con Tito, sabía que eso ya había terminado con mi titularidad y con los minutos en cancha y si te pones a contar los días fue lo que pasó. Ya no volvimos a ver a Dinora. Entonces, sí había ya mucha rencilla también entre las jugadoras y el propio Tito. No había buen grupo tampoco. No. No había... O sea, realmente no había unión. Lo que pasó con el viaje que se tomaron así la decisión de ah, yo me quiero ir de vacaciones ahí nos vemos. Quedó claro que estaba roto completamente el vestidor, estaba rota la cuestión con el entrenador. La llegada de Espejo mucha gente tampoco está muy contenta por a lo mejor el sistema de juego que tiene o por lo linda y tierna que se ve y que a lo mejor muchos dicen. A mí me contaron gente que estaba en el vestidor de Querétaro, bueno, de Rayadas en Querétaro, que estaba Eva dando como su discurso al final y que agarra a decir a él y le dice ¿me permites? Y se para decir a él y se puso a todas, pero a todas. Tú hiciste esto mal, esto mal, esto mal, y tú y tú. O sea, se fue. Entonces, nos queda claro que sí deciré, sigue siendo la líder en el vestidor y es la que da el mando en esa cuestión. Entonces, tienen a Eva nada más para acomodar piezas que a mí en lo personal me encantó el partido contra Juárez, las piezas como las acomodó, pero el partido contra Querétaro fue para mí un desastre total del equipo de Rayadas. Yo soy de las que no está de acuerdo con Eva, pero no por Eva. Eva es grandiosa, es muy buena. Fue reconocida la mejor entrenadora en el 2017. Claro, la mejor entrenadora reconocida y aparte, pues muchas de las que están entrenando la tienen como ejemplo y como maestra y ella las inició a lo mejor en este mundo del fútbol femenil, pero lo que no me gustaba es que yo sentía que Eva estaba haciendo grandes cosas con el Pachuca. Grandes cosas, entre comillas decirlo, porque se trajo una entrenadora extranjera que fue campeona con España, o sea, no cualquiera hace eso como administrativa. Se trajo grandes jugadoras que fue incluyendo y que fue armando poco a poco a este Pachuca que vamos a ver apenas en este torneo. Y a mí se me hace que también lo de Charlin Corral fue obviamente gestionado por Eva Espejo. Entonces yo decía, ¿cómo? Si ya conseguiste llegar a un nivel administrativo, a ser una directora, a una presidenta, a una encargada de algo que quieres poner tu granito de arena y que quieres ir formando, ¿cómo vas a soltar eso por regresar a la dirección técnica? pero quizá no le hacía feliz estar de ese lado. Entonces ya después dije, ok Eva, te doy chance, llega a Rayadas, haz las cosas bien porque tienes la capacidad para hacerlas bien y haz las campeonas porque también necesitan otro campeón. Yo no sé si, o sea, ¿cuál fue el punto para dejar el puesto directivo importante que tenía y volver a la cancha? Una puede ser la vocación, ¿sabes qué? Es lo que más me gusta. No sé si gane más siendo entrenadora de Rayadas que siendo directiva de Pachuca. No sé cuál fue el fondo de la decisión. A mí me extrañó que dejara lo que tenía en Pachuca para venir a ser entrenadora. Con todo y que sea el Monterrey, que sea uno de los dos o tres clubes más importantes de la liga, yo creo que ella ya estaba en una situación todavía más arriba, más estratégica. Con todas esas decisiones que dice Grace que seguramente tomó ella en Pachuca, pues es interesante que haya decidido cambiar una cosa por otra. De hecho, tuve la oportunidad de platicar con Eva justo esa cuestión y es eso. Eva me comentaba que ella sí estaba feliz en lo que estaba haciendo en Pachuca porque no era la primera vez que ella era directiva, ya había estado en la parte directiva de equipos, pero a ella lo que le gusta es esto. A ella lo que le gusta es estar en el banquillo, a ella lo que le gusta es estar planeando, lo que va a hacer con el equipo, la estrategia, cómo le va a jugar a cada equipo. Entonces, que eso era realmente lo que a ella la llenaba y por eso optó por venirse a Rayadas, por lo que significa la institución principalmente y además porque ella quería regresar a cancha y además porque tiene pendiente el título. Dice, sí, soy la primer campeona en Copa, pero acá no he quedado campeona, perdieron la primer final contra Chivas y esa es como la espinita que tiene clavada Eva y ese día que platicaba con ella me lo dijo, yo vengo para ganar el título, no vengo para otra cosa más que para ganar ese título que a mí me hace falta. Entonces, la decisión la toma yo creo que más por acá que por acá y por acá porque no creo que esté ganando eso si no me lo dijo, no creo que esté ganando más que en Pachuca. Ahora, los movimientos que hace Rayadas para reforzarse la directora técnica viene un director directora deportiva ahora no sé cómo se llama el puesto que tenía antes Marte Lotto se va a ocupar y lo va a ocupar una mujer o sea, sé que están buscando una mujer incluso hay un hombre por ahí que todavía no se hace oficial pero en la cancha ¿cómo ven los movimientos? Pero una cosa antes de eso Eva es de las nuestras Marifera, estarás de acuerdo le gusta la mala vida estar en el campo o sea, a la mala vida me refiero le gusta estar en el campo le gusta sudar le gusta estar a oler a pasto tener el sol aquí quemándole la cabeza y así como Marifera anda media bronceada así se va le gusta entrarle a estar ahí dirigiendo y sufrir porque en administrativo pues pudo haber estado bajo el climita tranquilamente techada zapatito de tacón y acá no acá es pasto completamente y lo que comentas de los refuerzos yo creo que sí faltan todavía yo creo que la defensa de Rayadas le sigue faltando un poco todavía pero la incursión de Lua de Alejandra Calderón fue muy muy buena la vimos en el partido contra Juárez y la lateral por fin esa lateral derecha por fin la estamos viendo un poquito más segura no porque Ricla no fuera buena pero creo que Ricla le faltaba todavía un poquito más de fortaleza que de hecho Ricla acaba de anunciar su retiro del fútbol pero más por cuestiones que quería estudiar que le veía más al sentido que quería estudiar la incursión también de Lisset las dos de Querétaro tanto Lua como Lisset me gustó muchísimo muchísimo más esa dupla de Lisset deciré que deciré Cristina Burkenro ahora hay que ver a Lisset con Cristina a lo mejor también se entienden muy bien y el hecho de que pusieran Ailín Avilés de titular que deleite poder disfrutarla más minutos yo no entendí eso en el primer partido del por qué si no está Dani Solís no aprovechas a Ailín ya lo hizo en este partido y yo creo que lo entendió lo vio y fue espectacular pero sí que falta para mí una contención más y una lateral y una defensa una central más yo sé que están por traer de fuera una central y alguien por eso con olor a café una central con olor a café pero creo que fue muy dura duramente criticada por esas contrataciones que hizo porque decían ay teniendo la oportunidad de traerte extranjera ay teniendo la oportunidad de traerte a lo mejor a una jugadora de Europa y repatriarla no lo hiciste pero siento que fue estratégico o sea fue lo que necesitaba en ese momento rayadas a lo mejor lo de Susana todavía no pues no lo vemos así como que tan claro de por qué la haya traído porque dicen muchos de que pues no es que ya está grande la afición es mala la afición es mala porque dicen que ya está grande y grande perdón y es su amiga pues sí porque somos contemporáneos y estoy siendo la voz de la afición pero de repente por ejemplo no conocemos hasta dónde pueda llegar una mujer en el fútbol femenil no hay como un parámetro de hasta qué edad pueda jugar y seguir rindiendo bien cuántos años tiene decir y es la goleadora de la liga no solamente de rayadas tiene 96 goles está a punto de hacerlo 100 goles 96 años no 96 años no 96 goles y 33 años por ahí entonces no sabemos hasta dónde la mujer puede explotar esas capacidades en el fútbol femenil o sea hemos visto por ejemplo ahorita que está también el tema de la máxima justa hemos visto atletas de 40 y tantos años rompiéndola en gimnasia rompiéndola en fútbol rompiéndola en cualquier deporte que quieran y creo que en el fútbol también podemos darle la oportunidad a Susana un tema más para cerrar aquí nos impresionamos con la calidad de jugadores que tenemos y luego las juntamos vamos contra Estados Unidos y nos dan una paseada estamos tan lejos estamos como lo dicen los marcadores de esos partidos yo creo que sí platicando con gente así de fútbol uno de ellos Roberto Medina la otra fue va a espejo los dos si ven todavía que el proceso en la liga va bien pero no podemos querer brincar tan alto cuando por mucho tiempo no tuvimos antes la selección era dominada por las mexicoamericanas ahorita lo que está tratando de hacer Moni es llevar a las mexicanas y combinarlas con las mexicoamericanas ahora volteamos a ver a Europa bueno Charlin se regresó pero a Kenti le está yendo muy bien en el Madrid o sea tener también esas posibilidades de las chicas que están en Europa conjugarlas perdón o conjuntarlas con las de aquí de México yo creo que sí nos falta pero necesitamos seguir teniendo ese tipo de partidos y necesitamos que la liga tenga también partidos extranjeros o sea juntarte con la liga de Estados Unidos que es una de las mejores buscar a lo mejor la sudamericana que crezca más esta cuestión para poder tener ese fogueo de cómo está el nivel extranjero porque nos quedó claro que contra Estados Unidos y Japón estamos muy muy lejos y no olviden que para muchos también la selección femenil estuvo muchísimo tiempo secuestrada por los Cuellar secuestrada podemos decir porque yo creo que no casi nada casi nada de tiempo yo creo que ahora que se le dio la oportunidad a Vergar a Marigol que todos la recordamos de cómo fue y cómo la partió en la cancha creo que definitivamente estamos por buen camino como lo dicen pero no podemos exigir que ya de la noche a la mañana seamos una potencia mundial cuando Estados Unidos ha estado 100 años trabajando el fútbol femenil y desde las escuelas de por sí tienen procesos mucho mejores que los nuestros en general y el fútbol femenil lo han trabajado de manera formal desde hace mucho y aquí hay que recordar que las grandes estrellas salvo excepciones son jugadoras de universidades que de ahí pasaron al profesionalismo y que sí son muy buenas pero no todas vienen de un proceso desde infantiles categorías con límite de edad o sea no llegan a través de ese proceso entonces sí son las figuras aquí pero esa falta de proceso pues si nos pega lo que decías de Estados Unidos el fútbol femenil como lo dices allá es institucional ¿por qué? porque en el varonil no es el soccer en el varonil es el fútbol americano o el básquetbol entonces ¿en qué se arraigan las mujeres? se arraigan en este deporte en el femenil y lo que comentabas o lo que quería comentar con lo de Grace a ver ¿cuánto tiempo lleva el fútbol varonil a nivel así con liga y jugadores y esto y no han podido llegar al quinto partido y a las chicas ya les quieren exigir con cuatro años de liga yo creo que ya fuera de broma sí hay que darle su tiempo al proceso y tampoco clavarnos tanto porque por un momento se llega a pensar o se llega a ver como que está muy perdón yo sé que me voy a meter en un tema a lo mejor complicado pero como que muy sexista no muy como que a fuerza la mujer tiene que ser la entrenadora de la mujer y no es así yo creo que esto tiene que ser por capacidad no por género entonces también hay que vigilar que no se nos vaya a salir de las manos eso de que a fuerza tiene que estar una mujer y si es mala pues no importa porque es mujer yo creo que sí también ese tema es un tema yo coincido en todos los ámbitos tenemos que juzgar por capacidades que estén los mejores o las mejores así sean 11 hombres 11 mujeres 6 y 5 5 y 4 como sea pero que sean los mejores en lo que sea que estemos haciendo claro para que se pueda dar una compenetración para que se pueda dar los resultados que se quieren y que se merecen y también como lo decías como pasa con México también pasa con Estados Unidos Estados Unidos no brilla tanto en el fútbol soccer porque pues pero ya nos eliminaron en un mundial no le muevan ya no le muevan a ver cerramos Tigres reciben Ecaxa Tigres reciben Ecaxa y yo creo que no hay por donde tiene que ganar el equipo de Tigres pero siempre se les complica en que partido del torneo diríamos quien sabe si gana Tigres el clásico nada más nada más nada más y Rayadas Rayadas va contra Pumas ex jugadoras de Rayadas que están y Karina Baez la ex auxiliar de Roberto Medina y a Kemi ajá a Kemi como defensa pero Karina también tuvo relación con Eva Espejo o sea Eva es como la mamá de Karina y de la de Juárez entonces va a ser un muy buen partido pues tenemos tema como ustedes ven para rato y así lo haremos cada semana les invitamos para que sigan 360 Femenil escúchenlo véanlo compártanlo comenten que otros temas quieren que presentemos tendremos entrevistas con las jugadoras entrenadoras directivos directivas del fútbol femenil y vamos a ahondar mucho en todos estos temas que cada día son del interés de más gente y de más afición Grace Herrera un placer compartir contigo Marífero Ibañez por aquí nos veremos la próxima semana en la segunda edición de 360 Femenil y recuerde esta y más información en las redes sociales de Posta Deportes por aquí nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!